FUNDACIÓN FUNDACIÓN BIGOT presenta ENCUENTRO CON Cuero Madera y Costa Kumako Refran del Infante Le voy a contar Refran del Infante Le voy a contar Y en forme parranda La vamos a expresar Y en forme parranda La vamos a expresar Que en misterio los tigres Lo va a devorar Que en misterio los tigres Lo va a devorar Dígame el Infante Que ponga un picante Sea ya un tigre Lo va a devorar Los encapuchados La iban a matar Los encapuchados Hermanitos Lo iban a matar Y el pobre misterio Se pudo librar Y el pobre misterio Señores Se pudo librar Que en misterio los tigres Lo va a devorar Que en misterio los tigres Lo va a devorar Dígame el Infante Que ponga un picante Sea ya un tigre Lo va a devorar Dicen que en misterio Se vino corriendo Dicen que en misterio Se vino corriendo Porque los ladrones Lo iban persiguiendo Porque los ladrones Lo iban persiguiendo Que en misterio los tigres Lo va a devorar Que en misterio los tigres Lo va a devorar Dígame el Infante Que ponga un picante Sea ya un tigre Lo va a devorar Que en misterio los tigres Lo va a devorar Que en misterio los tigres Lo va a devorar Dígame el Infante Que ponga un picante Sea ya un tigre Sea ya un tigre Lo va a devorar Y a la gente le dijo En misterio no vayas pa' allá Y a la gente le dijo En misterio no vayas pa' allá Porque los ladrones Te van a matar Porque los ladrones Compadres Te van a matar En misterio los tigres Lo va a devorar En misterio los tigres Lo va a devorar Dígame el Infante Que ponga un picante Sea ya un tigre Lo va a devorar Dicen que en misterio Le echaron hechizo Dicen que en misterio Le echaron hechizo Lo vieron corriendo Por el paraíso Lo vieron corriendo Muchacho Por el paraíso En misterio los tigres Lo va a devorar En misterio los tigres Lo va a devorar Dígame el Infante Que ponga un picante Sea ya un tigre Lo va a devorar El grupo Cuaromar y Costa Se inicia Ya que Por emigración De la población De Cumboto Cuando fuimos Fuimos a Maracay Ya por medidas de estudio Buscando nuevos horizontes De la cuestión educacional Llegamos a la población Del Limón O del barrio Limón Donde de allí Se comparten Nuestras actividades musicales Donde empezamos Con un steel band Luego Hacíamos las cuestiones tradicionales Como el velorio de Cruz Velorio de San Juan ¿Verdad? Y allí Nace en sí Pues una persona Que nos sugiere Del sindicato de radio y televisión Para que formulecemos Una agrupación Pero una agrupación Musical costera Que representa Lo que es el sentir De la música nuestra Ahí Llegamos A recorrer Todos los sitios Las casas De estos compañeros Donde llegamos A hacer A cada uno Pues una investigación De si podía participar Pues por su manera musical Su conocimiento musical Y allí Nos reunimos El primero de mayo Día del trabajador De eso fue en el 81 Y el 15 de mayo Se funciona Pues lo que es Cuero, madera y costa Cuero, madera y costa También se denomina Kumaco Kumaco Porque Si decimos Cuero Madera y costa Decimos Kumaco Desde allí Nace esta idea Y Kumaco Es el tambor Representativo De la zona costera Que es donde se dice Vamos a un baile de tambor Es ir a un Kumaco Ay, con repiques de campanas Y con fuego artificial Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, me encuentro Cantando ahora Y a mi patria celestial Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, que vivan los tres colores Y la bandera nacional Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, gracia le damos al papa Por venirnos a visitar Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, pero fuego al campanero Ay, pero fuego al campanero Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, todos los venezolanos Nos sentimos orgullosos Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, haber tenido a un Bolívar Con un pensamiento hermoso Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, campanero en la mañana Ay, campanero al mediodía Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, a las cinco de la mañana Ay, abre el alba un nuevo día Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, a las nueve de la mañana Ay, vamos todos a la misa Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, a las dos del mediodía Y el campanero repica Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, campanero en la mañana Ay, campanero al mediodía otra vez Lo, 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 eh Fuego al campanero Ay, todo el mundo está pendiente y cuando es que no sonaría Lo, 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 es fuego al campanero Ay, pero fuego al campanero, ay, pero fuego al campanero Este es el tambor kumako, este es el instrumento musical más representativo de las zonas costeras en toda Venezuela Porque es el instrumento que hace esos golpes hace bailar a toda la población y hace bailar a toda la gente participante en ese día ritual de San Juan Es por esto que cuando se habla de un golpe de tambor, cuando se habla de un golpe de kumako es que vamos a ir a esos rituales Ay, apuren el paso si quieren llegar, junto con diciembre y la navidad Ay, apuren el paso si quieren llegar, junto con diciembre y la raya copa Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Ay, el que no se alegre en diciembre con mi letanía, y en el corazón que hace el alma perdida Ay, el que no se alegre con mi letanía, y en el corazón que hace el alma perdida Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Vengo de Kumboto, nací en Maracay, por eso un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Y un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Ay, el que no se alegre con mi letanía, y en el corazón que hace el alma perdida Y un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá, y un camino largo que baja y se pierde Un palito aquí, uno más allá El día 23 y 24 de diciembre se celebra una de las tradiciones más bellas de nuestro país Como es la parranda dicembrina, ¿verdad? Es navidad y el niño de su, donde todos le cantamos aguinaldo, le cantamos parranda Y vamos, lo que es la parranda callejera, pues de casa en casa Aquí las familias de estos bellos hogares siempre dan a uno algo de tomar, ¿verdad? Algo de comer, como son los dulces tradicionales o las comidas típicas del momento También, pues, ya cuando uno ha recorrido cierto tiempo de las parrandas Cada familia se integra a esta parranda Y usted se imagina, pues, todo ese bello día o ese bello momento hasta el amanecer Yo nunca me había bañado En pocito tan sabroso Yo nunca me había bañado En pocito tan sabroso Y como el pozo hecho cuelmajo Pozo primoroso El que queda en composo Como el pozo hecho cuelmajo Pozo primoroso El que queda en composo Pozo hecho cuelmajo Pozo primoroso Y queda en el estado Aragua, cerca de Ocumar, en el pueblo de Pumoto. Y queda en el estado Aragua, cerca de Ocumar, en el pueblo de Pumoto. Yo me había bañado en la silla, y también en el ajado. Yo me había bañado en la silla, y también en el ajado. Pero nunca me he bañado en pozos tan sabrosos como el choco armado. Pero nunca me he bañado en pozos tan sabrosos como el choco armado. Pozo el choco armado, pozo primoroso, pozo el choco armado, pozo primoroso. Y queda en el estado Aragua, cerca de Ocumar, en el pueblo de Pumoto. Y queda en el estado Aragua, cerca de Ocumar, en el pueblo de Pumoto. Y queda 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 en el pueblo de Pumoto. Foto primoroso y que el aire del Tabaragua se cayó fumar en el pueblo de Tumboto. Que el aire del Tabaragua se cayó fumar en el pueblo de Tumboto. Qué lastimada señores, que destruyará este pozo. Qué lastimada señores, que destruyará este pozo. Y la lluvia le va a caer. Bailo lolo lolo, eh, está que no suene el plomo. No me voy aquí a Galabí. Bailo lolo, eh, está que no suene el plomo. No me voy aquí a Galabí. Dale duro tamborero, como tú le sabes a Galabí. Bailo lolo, eh, está que no suene el plomo. No me voy aquí a Galabí. Los vasallos del sol Formados en los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot Son hoy dignos representantes de nuestra cultura musical en Venezuela y el mundo Fundación Bigot, a todo tren con Venezuela Estamos viendo Encuentro Con Estamos viendo Encuentro Con Encuentro Con Si mi pajarillo a mi se me muriera pasaría la vida con el arma en pena Si mi pajarillo a mi se me muriera pasaría la vida con el arma en pena Si mi pajarillo a mi se me muriera pasaría la vida con el arma en pena Y recuerdo a Bolívar con gran sentimiento y mi pajarillo huela con lamento Recuerdo a Bolívar con gran sentimiento y mi pajarillo huela con lamento Y del pueblo de Cumboto y al pueblo de Cuyagua va este pajarito del Estabaragua Y del pueblo de Cumboto y al pueblo de Cuyagua va este pajarito del Estabaragua Y del pueblo de Cuyagua va este pajarito del Estabaragua Vuela pajarillo por todos los cielos, llevar este canto y ocupar el cero. Vuela pajarillo por todos los cielos, llevar este canto y ocupar el cero. Recuerdo a tu gozo con toda tu gente, como la recuerdo la llevo en mi mente. Recuerdo a tu gozo con toda tu gente, y mi pajarillo siempre está presente. Vuela pajarillo por todos los cielos, y mi pajarillo por todos los cielos. Se va el pajarillo, ya se va, se va, creo que en diciembre vuelve a regresar. Se va el pajarillo, ya se va, se va, creo que en diciembre vuelve a regresar. Bueno, aquí estamos reunidos en lo que es en sí pues la familia Cuero Madrid Costa-Cumaco. Aquí, como se dice, la parte de Venezuela Nos identificamos muy propiamente, muy genuinamente Con lo que es la música de proyección folclórica y popular Aquí tenemos a mi derecha, la parte de cuerda Como es Gumer Sindo, Wilmer y Asdrúbal En la otra parte que tenemos a los que ponen ese ritmo sabroso Por lo que llamamos la estructura del grupo de percusión Como es Nelson, Wil, Julio y Andrés En la otra parte tenemos las muchachas, pues, las caras bellas, como dicen Como decía gente por allí Rosita, Francis, Atalia, popularmente le decimos Nani Y nuestra bella allá, Doris En la parte, pues, tenemos allá la parte solista Que son los galámenes del grupo Como lo es Imael, Juan y Luis Aquí tenemos, pues, parte, no solamente de lo que llamamos Cuando llamamos familia, yo quiero enfocar que es todo, pues, en general Tenemos otros colaboradores Como lo es el compañero Humberto y Jesús Uribe Ay, qué linda playa Ay, qué linda es Ay, qué linda playa Ay, qué linda bahía Donde yo me crié Qué linda bahía Qué linda bahía Donde yo me crié Su agua cristalina Como azul del cielo Su agua cristalina Como azul del cielo Alumbran de noche Alumbran de noche Como los luceros Alumbran de noche Como los luceros Que linda bahía Qué linda bahía No te echa a perder Qué linda bahía No te echa a perder Cuida nuestras playas Es nuestro deber Cuida nuestras playas Es nuestro deber De noche es tranquila Pero siempre oliendo De noche es tranquila Pero siempre oliendo El cuidado es nuestro Para no bañarnos El cuidado es nuestro Para no bañarnos Con sus buenos peces Que tienen su seno Con sus buenos peces Que tienen su seno Comen las gaviotas Y alzan el vuelo Comen las gaviotas Y alzan el vuelo Antes de marcharme Dejo todo claro Antes de marcharme Dejo todo claro No dañen las playas Se los pido hermanos Se los pido hermanos No dañen las playas Se los pido hermanos Antes de marcharme Dejo todo claro No dañen las playas Se los pido hermanos Con los pido hermanos Índale los pido hermanos Comen las gaviotas Y alzan el vuelo Y alzan la gaviotas No dañen las playas Dejo lo chique Y alzan la gaviotas se habla de ellas porque es bastante variable en sus manifestaciones. Cuando nosotros hablamos de estos cantos que realizamos, ejemplo, pulías, golpe de tambor, sangueo, décimas, canto de sirena, tonos de velorio y otras infinidades de música que hacemos. Cuando se habla también de otra parte importantísima, porque es la cuestión, la parte creativa de esta gente, de estos pueblos, de los cultores, cuando hacen la parte de su artesanía, cuando hacen su choco-choco, su totuma, hacen también sus bateas y parte también del folclore, cuando se habla del baile, que son los diablos avanzantes, también fabrican sus máscaras y estos tipos de manifestaciones que se hacen. Y en el medio de la mar, ahí la lancha se le volteó, ¡ay! Yo no te había contestado, yo no te había contestado, discúlpame la tardanza, Juan, que un corazón malherido, con solo llorar descansa. Corazón de duras penas, mira que no soy de bronce bautista, que la piedra por ser piedra, dándole golpes, se rompe. ¡Golpe! Ay lo jojo, ay lo e, no me convence, no me convence. Ay lo jojo, ay lo e, ay lo e, no me convence. Ay lo jojo, llega el nombre a Dios comienzo, llega el nombre a Dios comienzo, porque no me ha comenzado. Ay lo jojo, ay lo e, ay lo e, no me convence. Ay, lo jojo, ¿por qué no había comenzado? Por la señal de la cruz de principiel alabao. Ay, lo jojo, ay, lo es, ay, lo es, no me convences. Ay, lo jojo, tú eres conchita de nacar, tú eres conchita de nacar y eres clavo de comer. Ay, lo jojo, ay, lo es, ay, lo es, no me convences. Ay, lo jojo, y eres clavo de comer y eres aquel lucerito que alumbra al amanecer. Ay, lo jojo, ay, lo es, ay, lo es, no me convences. Ay, lo jojo, qué bonita de este altar, ay, qué bonita de este altar, ay, bendigo quien lo pintó. Ay, lo jojo, ay, lo es, ay, lo es, no me convences. Ay, lo jojo, bendigo quien lo pintó, bendigo quien lo pintó y en la presencia de Dios. Ay, lo jojo, ay, lo es, ay, lo es, no me convences. Ay los ojos, mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya como todos lo verán Ay los ojos, ay los ve, ay los ve, no me convences Ay los ojos como están, lo verán, la vuelta de mis espaldas sabe Dios lo que dirá Ay los ojos, ay los ve, ay los ve, no me convences Si tú no me quieres, no me convences Si tú no me adoras, no me convences Porque no me das cariño No me convences Porque no me das amor No me convences Háganle duro tamborero No me convences Háganle que por ti me muero No me convences Que por ti me estoy muriendo No me convences Que ya me voy por la mañana No me convences Que ya me voy de madrugada No me convences Que ya me voy, me voy, me voy No me convences Ay, lo, oh, oh, ay, lo, eh, ay, lo, eh No me convences Ha sido un encuentro con el Grupo Kumako. La flor de la hierba, buena primavera. Trabajamos juntos en la agrogerencia para hacer más eficiente la mano del hombre. Trabajamos juntos en la transferencia tecnológica para hacer más productiva la tierra. Trabajamos juntos en la arborización para sembrar conciencia y cosechar calidad de vida. Tres objetivos esenciales del Programa de Extensión Agrícola de la Fundación Bigot. Es la otra siembra de Bigot. Fundación Bigot. A todo tren con Venezuela. Fundación Bigot presentó Encuentro con Gracias.